¿Qué es la película? Es una película interesantísima, vamos, que hay muchos matices ahí, muchas cosas que contar. Un poco la línea de lo que han comentado esta mañana sobre lo que dice Josefina Molina en su discurso. Porque la película me pareció en primer lugar como muy desagradable, yo creo que supongo que la habréis sentido. Esto no quiere decir que no sea buena, a veces es muy buena película, pero creo que es muy desagradable, es muy áspera esta película. Es imposible empatizar con este Michel, a mí me resulta imposible, entiendo que a lo mejor puede haber algunos momentos en los que no. Es muy antipático, lo ha comentado antes Rafa, el personaje lo es. El modo este en que trata la muñeca es verdaderamente asqueroso a veces, como la caricia, como le tapa la boca, como la... Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y es muy dura todo el planteamiento. Es una película muy distanciada, tal como estaba planteada, y nos cuesta mucho salir de ese estado permanente de extrañeza, o de acabar pensando que este Michel es un pobre imbécil, tonto, que está ahí con su muñeca, jugando a las muñecas, como he puesto en el título, y que acaba como mereciéndose el destino este al que llega. Ya sé que esto es duro lo que he dicho, pero bueno, intentaremos hablar un poco de eso, ¿no? Y otra de las cosas que me pregunto cuando he visto la película, hasta ya me lo preguntaba mucho antes, pero claro, al verla de nuevo vuelve a estar, es esta idea de, ¿pero qué les pasa a los hombres con las muñecas? ¿Y por qué diablos necesitan hacer todo el rato simulacros de mujer? Cuando digo todo el rato, quiero decir a lo largo de toda la cultura occidental, no quiero decir, obviamente, que todos los hombres hagan muñecas y las necesiten, pero es cierto que esa es una constante. Por cierto, tenéis un libro que aquí no se ha citado, pero yo creo que es fundamental para quien quiera hablar de esto, bueno, no sé si se citó ayer porque no estuve, que es el libro de Pilar Pedraza, Máquinas de amar, que es un libro maravilloso, es un ensayo en el cual estudia esto, la presencia de las muñecas, autómatas, robots, lo que queráis llamarlas, remedos de mujer, a lo largo de toda esa cultura occidental donde habla tanto de literatura como de cine, como de fotografía, de pintura, de todo, ¿vale? Y hay, bueno, hay unas ideas magníficas, muchas de las que aquí se han puesto y unas cuantas más porque los de Pilar Pedraza rebosan de ideas de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, lo que… Entonces, esta pregunta es qué pasa, por qué todo el rato construyendo muñecas, por qué no se para de hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a… Primero analizaré algunas cosas de la película porque lo había hecho al contrario, pero le he dado la vuelta, he visto un poco lo que se ha contado aquí, entonces lo voy a hacer al revés. Primero analizaremos algunas cosas de la película y luego veremos algunos de estos ejemplos de otras películas, otros relatos con los que tiene concomitancias que no son los que ha dicho Rafa, son otros, porque la película tiene concomitancias con muchísimas cosas, ¿no? Luego también, como eso, como hablo la última y recojo un poco parte de lo que se ha dicho, a mí sí me gustaría decir que misoginia significa odio o aversión a las mujeres y a mí no me parece bueno. Bueno, esto lo digo ya para que quede un poco claro por dónde vamos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya grandes obras misóginas que son magníficas. El cine de Buñuel, aquí se han citado unos cuantos, el cine de Buñuel, el de Hitchcock o el cine de Berlanga. Eso no quiere decir que no disfrute con ellas como espectadora o como persona interesada en la cultura o simplemente porque me gustan, ¿no? Son cosas distintas. Uno puede perfectamente disfrutar de esas obras misóginas. Gran parte del cine lo es, de la historia del cine lo es, es decir, coloca a la mujer en un determinado lugar, lo cual no impide el disfrute como espectadores y espectadoras. En este caso creo que el género sí es pertinente. Ni nos impide, pues eso, disfrutarlas, analizarlas y demás, ¿no? Pero digamos que esa idea sí que me gustaría que estuviera. Berlanga definió esta película como misógina. Cuando se presentó, él dijo que efectivamente era una película misógina. Y yo voy a matizar a Berlanga, ahí quedamos. Ya que no me oye y ni siquiera dijo ahora, vamos a hacerlo. Ha hablado José Luis García Berlanga, ¿no?, de esa trilogía misógina que serían Vivan los novios, La boutique y esta película, pero creo que esta película tiene otro punto, como creo que se ha explicado ya, que va un poco en la línea de lo que planteaba Josefina Molina. Creo que esta película, obviamente, cuenta un mundo misógino, habla de alguien misógino. Y en algunas representaciones de mujeres lo es, ahora lo vamos a ver. Pero también creo que lo que hay es un discurso ahí en torno a la inutilidad de esa misoginia, ¿no?, a dónde lleva ese desprecio hacia las mujeres, ¿no? Es decir, a la nada, a la muerte, no hay manera de rellenar eso, ¿no? Esa mujer real, ¿no?, a la que no quiere, pues para él no hay solución, ¿no? Lo que no hay claro es el punto de vista de las mujeres. Tal vez que la mujer no exista, pero dado que yo sí existo y yo quiero un punto de vista ahí, algunas existimos, pues vamos a ver un poco sobre esto, ¿no? Fijaos que la película empieza con Michelle, bueno, empieza de un modo, ¿no?, empieza ahí media res, ahí, como de pronto algún tipo ahí súper nervioso, como si estuviera en una jaula, aunque está de fuera, pero en realidad está como si estuviera en una jaula. De hecho, lo primero que oímos es el clank de la puerta que se cierra y vemos ahí como todo el rato está aquí, ¿no?, paseando entre las rejas estas como una fiera, ¿no?, está de aquí para allá paseando, toca las cosas, no lo puede evitar. El otro lado lo tiene también cerrado, ¿no?, hay otra parte, entonces está como enjaulado. Es decir, aunque en teoría está fuera, pero está como enjaulado. Está absolutamente nerviosísimo porque va a recibir algo que no sabemos qué es en este momento, pero que luego, en teoría, ha de satisfacer todos sus deseos. Lo hará durante un rato el juguetito, pero no llegará, obviamente, a colmar todo lo que Michelle necesita, ¿no? Pero ahí le vemos como enjaulado, ¿no? Entonces, aunque es el protagonista, ya está como un poco en ese lugar, ¿no?, en ese lugar de alguien atrapado, está atrapado por su deseo, evidentemente, y por este mundo en el que se va a meter, y desde el inicio es así. También es cierto que hablamos todo el rato de este Michelle hastiado, de su vida aburrida, de que, claro, no puede colmarla, pero en realidad eso al principio no lo sabemos. La muñeca llega y no tenemos ni idea de la vida de Michelle. Luego se van apuntando cosas, ¿no? Sí que sabemos que es rico, sí que sabemos que tiene éxito en su profesión, sí que sabemos que tiene, pues, en teoría todo lo que un hombre de éxito debería tener, una mujer guapa y bella, inteligente y tal, una casa estupenda o un escondite donde puede, no sé, tiene todo. Esto lo sabemos, pero que esté hastiado, que esté harto, que esté desesperado, no, la película no hay previo. La película arranca en el momento en que él le llega la muñeca y no tenemos ni idea de si está hastiado o es que simplemente es así o es que, mira, me aburro y, pues, una muñeca igual me anima, ¿no? Es decir, no sabemos el grado de esa desesperación que le atribuimos. Luego podemos ir descubriéndolo, pero yo no estoy tan segura hasta qué punto nos estamos proyectando algo que está en toda nuestra cultura cuando hablamos de hombres, ¿no?, que buscan en mujeres, ¿no?, en remedios de mujeres determinadas cosas y no estamos como proyectando algo de la personalidad de Michel que en origen no está en la película. Como tal, insisto, no hay previo de la vida de él, no tenemos ni idea. Puede ser feliz y simplemente, pues, mira, me he dado el capricho comprarme una muñeca como otros se compran un iPhone, ¿no? Es decir, que podemos plantearlo así, ¿no? Entonces, digamos que eso no queda claro. Vamos a analizar algunos de los personajes femeninos. Digamos que la misoginia de la película no está en el hecho de que el protagonista lo sea porque son cosas distintas. Una cosa es el punto de vista del protagonista y otra cosa es el punto de vista de la película. Me refiero aquí a todo el cine. No se deben confundir. Las películas tienen su punto de vista y luego los protagonistas o los personajes tienen el suyo. Si no, tal vez, en el modo en que trata a los personajes femeninos. Aquí tenemos a la esposa. Esto ya lo comenté un poco esta mañana en el mini-debate que hemos tenido con Luis, ¿vale? Cuando estaba hablando del personaje de la esposa, ¿no? La esposa... Aquí tenemos los dos primeros planos, esos que comentaba esta mañana. Para los que no estabais, hemos comentado que ella es el único personaje, excepto Michel y la muñeca, que merece primeros planos. Los primeros planos poco frontales, inmediatos, como estos, ¿no? Son los dos momentos en los que está. El primero corresponde, la foto de arriba, al momento en que descubre a la muñeca. Cuando Michel le hace toda esta representación ahí, la coloca como una prostituta, ¿no? Dentro de esto del cigarrillo, las ligas, etcétera, etcétera, y la enfrenta. Y la mirada de ella es la mirada que cualquiera tendría si descubriera que este tipo esconde una muñeca. Esto es lo que un poco hablábamos esta mañana, bueno, decía yo esta mañana. Es la mirada que nadie más en la película tiene. Los otros se pueden estar fascinados. Hemos visto antes en la ponencia de Rafa justamente el momento en que ve la muñeca. Ahí está fascinado, no está horrorizado, no está en esa posición, no está en la posición, pero qué raro es esto. Los amigos que llegan después tampoco están en ese lugar. Digamos que le puede parecer raro, pero han aceptado que él está con la muñeca. Pues bueno, si está así, vamos a jugar el juego. Más o menos de manera más o menos complaciente lo hacen, ¿no? Los que trabajan con él después, los españoles que trabajan con él, pues la señora Alexandra y Ketaklaver, lo mismo. Ellos están ahí y si el señor quiere tener a su muñeca, pues oye, nosotros sin ningún problema, que aquí estamos y le hago la paella y le hago lo que le falta, ¿no? Es la única que, digamos, ocuparía probablemente el lugar en el que estamos los espectadores o espectadoras viendo la película. Esto es muy raro. Es decir, esta historia de un tipo que puede parecer como un juego sexual al inicio, pero luego acaba viviendo una vida total con ella, haciendo una familia en la casa que ocupa después. Pues es eso. Y el segundo primer plano que tiene la esposa de Michelle es este, que es el plano en el que ella se hace pasar por la muñeca. Digamos que hace aquello de, bueno, pues si esto es lo que mi marido quiere, pues voy a ver si así recupero a este hombre. Lo hace, pero llora, ¿no? Entonces vemos que, claro, no es una muñeca. No solo respira, que la debemos respirar, se ve muy claramente, sino que también llora, porque, claro, esto es muy trágico. Es decir, se ha de convertir en una muñeca para tener el amor, bueno, o el deseo de su marido. Evidentemente no. El marido, recordad que en esta escena acaba muy cruelmente tirándola dentro de un armario, de manera completamente cruel, el sonriente, y a partir de ahí ya desaparece. Se entiende que se han separado. Hay una elipsis que podemos rellenar de dos modos. O él la ha despreciado del todo y ha decidido acabar con esa vida matrimonial. O ella, harta de todo, bueno, la vemos golpear a Michelle. Harta de todo, ha dicho, me voy. Ahí supongo que acabo de pensar una cosa. Yo prefiero pensar que ella se va, pero a lo mejor es al revés. No sabemos lo que sucede ahí, ¿no? Pero el hecho es que eso supone el final. Ahí la vemos remedando, ¿veis? La muñeca tal como él se la prepara a ella cuando se la va a presentar. Y ella como remeda a la muñeca en esa secuencia muy cruel de la película. Y acá vemos la siguiente reacción de ella, que es la furia, claro. Y además le dice, ella no pega, ¿no? Ella no pega. Como ella no se va a enfadar, es decir, no te va a enfrentar. Siempre va a ser aquello que tú quieres que sea, ¿no? Entonces, bueno, ya claro, ahí se revela esa mujer real, ¿no?, de la que hablábamos. Y es tal vez el personaje, probablemente todos los personajes, es el con el que más empaticemos, seamos hombres o mujeres. Es decir, hay una parte, ¿no?, que tiene que ver con esta posición dificilísima de ella, ¿no?, de qué hago con este hombre, ¿no? Luego tenemos a la madre, que aquí sí que hay, esta es una mirada muy misógina, muy berlanguiana, ya lo hemos hablado, lo habló esta mañana José Luis García Berlanga en su ponencia, ¿no?, de las madres son castradoras, son, trata a los niños, a los adultos como niños y ella lo hace todo el rato. Lo hace desde el principio, nada más aparece, se lo encuentra en la cama con una muñeca, su mirada ahí tampoco… Hay una mínima sorpresa, pero prácticamente no se aprecia, e inmediatamente la mira, la mira, le quita, si recordáis la secuencia, le quita la sábana, la mira así como con cierta complacencia, como diciendo, mira tú, qué curioso esto, ¿no?, y le dice, ¿y esto qué es?, ¿no? Lo del flotador que comentábamos antes, ¿no?, e inmediatamente la integra ahí, ve a su hijo acostado con una muñeca, oye, y le parece fenomenal, si su hijo es feliz, ¿verdad?, pues para eso están las madres, ¿no?, sobre todo las madres de este tipo. Y luego, claro, ¿qué más puede querer un hijo que su madre juegue a las muñecas con él, no?, es decir, ahí lo tenemos, pues la madre hace todo, la invita al té, la viste, la disfraza, le pone un traje de ella, esto sí que se ha comentado esta mañana, toda esta implicación que supone lo del traje, de ella, ¿no?, y luego vemos pues cómo juegan, ¿no?, está la muñeca ahí y madre e hijos ya encuentran ahí, ¿no?, un punto de unión, él se comporta pues de esa manera casi que medio infantil, ¿no?, con ellas, ¿no?, y acepta todo ese juego, son como una especie de familia feliz ahí, ¿no? Luego tenemos otros personajes femeninos que son el de Getta Claver, ¿no?, el de la mujer que trabaja en la casa de él y la secretaria, el personaje de Julieta Serrano, es un personaje más o menos, ¿no?, el de Julieta Serrano es muy diluido, ¿no?, sale muy poquito, pero el personaje de Getta Claver es una cuidadora, ¿no?, le hace la paella, siempre le dice que te traigo esto, hago aquello, esa es una madre, aparece mucho, ¿no?, gran parte de las veces que aparece, la mayoría de las veces aparece con el bebé, es decir, es claramente una madre, y la otra no es una madre, pero aparte de que viste como recatada, ya veis, ¿no?, ahí no, esto es importante por, bueno, cosa comentaré ahora, fijaros que acaba como haciendo esta función, le ponen la inyección en el culo, en el trasero él se comporta como un niño, a ver, vas a hacer daño, ahí no, ¿no?, está en ese estado de regresión infantil, ¿no?, que también se ha comentado, ahí es donde la secretaria acaba adoptando un papel maternal, ¿no?, otra vez, ¿no?, es esta de aquí, la secretaria o enfermera, ¿no?, que tiene en la consulta, ¿no?, y vemos ahí como estas dos mujeres son, bueno, tienen esta posición, una posición como maternal, le cuidan, y en ese proceso él acaba también como con cierta infantilización, dejándose cuidar y como renegando como a un crío, de ahí no, que harás tal, ahí no, que no sé qué, ¿no? También es interesante que al otro personaje, al de Getta Claver, no le entiende, como habla en valenciano, ¿no?, pues no le entiende, ¿no?, esa idea de no entender a las mujeres se lleva hasta ese punto, ¿no?, de que no hay manera de que la entienda. Y luego está esta curiosísima moda del París de esta película, según la cual las mujeres, pues, van con las tetas al aire, así de normal. La prostituta en el hotel, ¿no?, pero sobre todo llamativo el personaje de Amparo Soler Leal, que es la dueña de la boutique, a ver, es decir, no es un prostíbulo, podría entenderse. De hecho, dudas, yo dudé, dije que esto es un prostíbulo, ha ido en serio. Es decir, y me dijeron, no, es la madame, no, es la dueña de una boutique. Y entonces, esta curiosa moda, ¿no?, esta fantasía, que tiene que ver, por una parte, con esta manera de representar a los personajes femeninos, según los cuales son o madres o follables, ¿no?, básicamente, que sería un poco el modelo, o, digamos, forma parte del mundo en el que va entrando Michelle y nosotros con él, ¿no?, en ese mundo que él se inventa con la muñeca, en la cual, bueno, pues, puede ser verosímil que en su mundo, ¿no?, las mujeres exhiban, digamos, su cuerpo, sus senos de este modo, ¿no?, pero no deja de ser muy llamativo y no deja de llamarnos la atención esta representación del cuerpo femenino, ¿no?, a través de estas dos figuras. Más la figura de Amparo Soler Leal es lesbiana, ¿no?, la muñeca le produce, le provoca deseos, ¿no?, porque la muñeca provoca deseos en muchos de los personajes que van apareciendo por ahí, no solo en él, ¿no?, y digamos que, bueno, es una manera de naturalizar esa presencia de la muñeca porque va pasando esto, ¿no? Y luego tenemos a la propia muñeca. La muñeca es un artefacto bien particular, ¿no?, que a veces se muestra como de manera muy humana y a veces de manera muy mecánica, ¿no? Todo el trato que tiene, esta es la primera vez que la vemos desnuda, ¿no?, en el, bueno, está cuando aparece, ¿no?, cuando le toca. Es muy interesante la secuencia cuando abre el caja, taúd esta, ¿no?, donde está la muñeca y lo primero que hace es tocar las tetas, ¿no? Le vemos la cara, lo primero es esto, directos al grano, es que de esto se trata, ¿no?, es decir, para eso tiene la muñeca, que te has comprado una muñeca que le ha costado una pasta para esto, evidentemente, ¿no? Luego, evidentemente, la muñeca ya le irá sirviendo para otras cosas porque va a crear todo un mundo con ella, pero en origen de esto se trata y aquello va directo, ¿no? Luego ya la vemos desnuda ahí en el pasillo, podría, en el plano general, podría aparecer una mujer real, en ese plano general, una vez te acercas, evidentemente, no, o una vez se ve la piel, ¿no?, cuando se acerca el plano, primer plano, ya no lo vemos, o naturalmente cuando está con él, pero ahí podría pasar, ¿no?, por ese remedio de mujer, ¿no? Y tiene esa secuencia también, particularmente, ¿no?, es muy perversa, ¿no?, esta cuando le saca la lengua, es una de las secuencias que más te tira para atrás, ¿no?, porque resulta muy asquerosa, ¿no?, en el momento en que lo hace, ¿no?, le saca la lengua, sabes que está ahí, la muñeca se queda con la lengua afuera, ¿no?, es decir, hace falta que él actúe de una determinada manera y que la convierta en aquello que él quiere, y luego la rocía de agua, no he puesto ese plano, pero la rocía porque es dentista, ¿no?, entonces hace lo que le hace, y entonces la besa. Y ahí ya, digamos, el cierto nivel este de repulsión que sentimos los espectadores o espectadoras es más que notable, ¿no?, en este momento, porque de pronto, claro, es que todo el trato que le da Michelle a la muñeca, en general, es muy repulsivo el modo en que la trata, el modo en que la toca, el modo en que la maneja, ¿no?, siendo como es una muñeca, es decir, hagamos empatizando muchísimo más con la muñeca que con Michelle, es decir, sentimos esa especie de agresión un constante, ¿no?, aunque no siempre la está agrediendo, la sensación es esta, ¿no?, de todo el rato, de que es como violada, ¿no?, de que es violentada, de que está siendo usada de un modo muy poco amable, ¿no? Yo creo que ahí también, bueno, el trabajo de Michelle Piccoli es extraordinario en este sentido. Aparte de lo que comentaban antes, ¿no?, que Berlanga no le gustaba la muñeca, pero que le gustaba mucho como Michelle Piccoli, que era el único que la entendía, yo creo que esto se manifiesta muy bien, claro, esta condición tan desagradable de la película aporta absolutamente Michelle Piccoli, claro, en esta creación que hace, ¿no?, de este tipo tan particular, ¿no? Luego, bueno, vemos ahí más aspectos de la muñeca, perdón, he repetido este plano, que están ahí, todos estos que estaban, cuando aparece por primera vez, cuando él brinda y le ve y demás, ¿no? Ahí tenemos otros aspectos de esta vida con la muñeca, cuando la cosa ya no va solo de sexo, sino de, no, aquí esto es una relación, ¿no? Entonces, ese di no se trata solo de un objeto, ¿no?, para follar, sino que además se trata de otra cosa, porque de pronto ahí hay una vida, ¿no? Entonces, se la lleva a la playa, me gusta mucho particularmente este, porque creo que se ve muy bien ese trato que le da la muñeca, le tapa la boca, la muñeca no puede hablar, pero es que hay que dejar muy claro que es que él no quiere que hable, ¿no? Que digamos que decir que se trata justamente de un remedio de mujer pasiva, que de ninguna manera de manifestar ninguna opinión o nada, hasta el punto que esto no lo hace solo aquí, hay varios momentos en los cuales el modo en que coge a la muñeca es como tapándole la boca, ¿no?, impidiendo todo el rato, como tapándole el rostro, es decir, como negando, ¿no?, todo eso por parte de la muñeca, ¿no? Lo que en teoría es un gesto de cariño, ¿no?, de abrazar a alguien en la playa, acaba siendo como un gesto muy agresivo. Pero es que además lo que hace esto también es como imitar el modelo de cualquier película romántica, ¿no?, que hay una película romántica que se precie, si hay mar, ¿no?, pues no, tiene que haber una secuencia ahí en el mar donde son felices, ¿no?, en la playa, en la luna, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la película ahí juega con muchísima ironía con todo eso, con otras cosas también, en este caso de crear el prototipo de escena romántica, ¿no?, que sin embargo acaba siendo muy perversa, ¿no?, y realmente siniestra. Y luego todo el juego este, aparte de lo del magnetoscopio, la tecnología ha comentado que es muy llamativo, ¿no?, porque es verdad que es uno de los primeros, que es el armatoste, ¿no?, es que no solo está la muñeca, sino que además las pantallas reproducen constantemente a la propia muñeca. Fijaos ese plano, ¿no?, en el cual está él con la muñeca ya abrazada, bueno, agarrado, en la empresa, y tenemos a más a la muñeca en dos monitores, ¿no?, es decir, es una especie de obsesión permanente de no solo quiero la muñeca, también su imagen, ¿no?, es decir, está multiplicada constantemente, ¿no?, y tenemos esta muñeca, tiene que ocupar un poco todo ese mundo, ¿no? Llega el momento de la boda, he puesto esta, porque la boda fue justo uno de los, estos de publicidad, ¿no?, que se utiliza los cartones estos de publicidad, me llama la atención, y ahí tenemos la escena de la boda donde se ve la cámara, ese plano está muy bien, que la boda es grotesca, es cierto, pero también es real para Michelle, a ver, Michelle es cierto que está representando, le vemos, como comentaba Rafa antes, ¿no?, como se ha comentado esta mañana, representa, ¿no?, y a veces le vemos como que baila, él solo, eso hace lo de, este gesto como de afeitarse sin afeitarse, o impone voces, o, yo sé, hace este tipo de cosas, ¿no?, es decir, está como, como ha decidido vivir en una representación, entonces lo asume, ¿no?, plenamente ese carácter de representación, y cara a nosotros, a los espectadores, también vemos eso, ¿no?, pero, bueno, él hace una boda, porque él ha decidido instalarse, desde el momento en que se separa, que se rompe el matrimonio este, se crea una vida con esta muñeca, es decir, ya no está escondida en una habitación de la consulta, ya no la tiene que esconder a nadie, porque ha decidido que esta es su vida, ¿no?, entonces, bueno, hay una boda real, con esa cabeza, ¿no?, que, grotesca, ¿no?, que lleva ahí, que es un elemento perturbador y extravagante, que luego estará por la casa, porque la casa está llena de objetos perturbadores y extravagantes, y también de cabezas, de pelucas, es decir, de todo aquello que habla de construir pseudo-humanos, ¿no?, es decir, muñecos, figuras, y todo este tipo de cosas, ¿no?, lo veis aquí, veis, se ve la cabeza hasta aquí, pero la peluca, figuritas, es decir, todo el mundo este extravagante, aquí se ve muy bien, ha creado un mundo de juego, además, porque esa regresión él está jugando, de ahí esta idea de jugar, para las muñecas, que se ve muy claro, hay un billar, que es, ¿no?, esta idea del juego, es decir, una vez se ha liberado, digamos, ¿no?, y ha decidido que la muñeca puede colmar toda su vida, no solo la sexual, sino se entiende que todas las demás, aunque luego eso no es así, acaba como acaba, claro, vive en un mundo en el cual no hay orden, está toda la ropa por ahí, no hay necesidad de mantener ningún tipo de orden, ninguno, mientras antes sí que había necesidad en la otra casa, porque la que comparte con su mujer, y aquí, claro, es un espacio, pues, de juego, de diversión, donde no hay reglas, él va, hay un momento que va como patinando, ¿no?, le llaman, entonces patina por la casa, hace todo este tipo de cosas, pero está en un espacio de juego, un juego muy perverso, y en el cual él es el que tiene todas las reglas, y domina absolutamente, pero es ese espacio de juego, con pinturas antiguas, ¿no?, que además también son figuras, ¿no?, hay figuras dentro de figuras, y todo este juego, ¿no?, de esculturas, muchos reencuadres a través de las, de las televisores, o sea, no sé si es el momento en que vea al personaje menor de Alexandre violando a la muñeca, ¿no?, pero también a través de los cuadros, ¿no?, de las puertas, es un juego, un mundo constantemente, planteado como tal, ¿no?, crea una familia, falsísima, ¿no?, pero como el remedio de familia, acá llega el niño, el bebé este, que es el bebé de los, de los criados, ¿no?, supongo, de los trabajadores que están con él, y entonces ahí está él con la muñeca, ¿no?, y vemos cómo está el niño real, ¿no?, y mamando de la muñeca, de los pechos de la muñeca, que son como un gran polo de atracción durante toda la película, ¿no?, y él luego juguetea incluso con el niño, ¿no?, es como esta especie de ideal de familias, de ya lo tiene todo, tiene una familia, ha creado una familia con un niño que no es suyo, con una muñeca de un poliuretano, de lo que sea, ¿no?, y en este mundo de juego y fantasía que ha creado en esa casa insólita, ¿no?, antigua, en la cual ha llenado de todo tipo de cosas, ¿no?, y un mundo que ofrece a los demás, ¿no?, a las visitas, como veis ahí, sin ningún problema. las visitas más o menos aceptan, el más, ella menos, ¿no?, pero, bueno, aún así, como que, bueno, han decidido entrar en el juego, si esto es tan extravagante, entramos en ello, ¿no?, y es ahí también esa extrañeza que nos produce, ¿no?, que no hay como quien diga que ese mundo no ha de ser así, ¿no?, y aquí vemos, bueno, el fragmento que comentaba antes Rafa, cuando él se mete en esa caja taúd, que coincide en esa idea de la especie de pulsión de muerte, que está todo el rato ahí, ¿no?, y él se mete ahí dentro, ¿no?, para sentir cómo sería estar, ser la muñeca, y luego está este otro muy llamativo, ¿no?, este de los juegos sexuales, ¿no?, el juego de travestismo que él hace con la muñeca observando, y además recuerda muchísimo, si habéis visto el extraño viaje, la película de Fernando Fernández Gómez, el momento, ¿no?, en el que el personaje de Carlos Larrañaga se trasviste, solo que en unas circunstancias muy distintas, no es una muñeca, sino que ella es el ama dominante en ese caso, pero el plano es prácticamente igual, y él va vestido, ¿no?, y la vemos a ella sentada, yo creo que es un modo casi de homenaje a alguien a quien Berlán la admira, y muy cercano a su mundo, el de Fernando Fernández Gómez, también otro misógino glorioso, con grandes obras magníficas, ¿vale?, y entonces, bueno, es interesante otra vez el reencuadro, otra vez la idea de utilizar las pantallas, ¿no?, de la imagen, dentro de la imagen, y de convertir a la muñeca, y asimismo, y el juego de travestismo, claro, aquí se permite todo, en este mundo que él ha inventado, se permite todo, se permite el travestismo, se permite convertirse él en fetiche, ¿no?, en las ligas, ¿no?, el cómo va vestido, ¿no?, la boa, todo ese tipo de cosas, entonces no tiene problema, ¿no?, en hacer todo esto, baila con la muñeca disfrazada, la muñeca la disfraza de varias cosas, a veces aparece así muy recatada, a veces está completamente desnuda, cuando la presenta la mujer, recordad que está con el liguero y el cigarrillo, la presenta como una prostituta en un burdel, vestida con el traje este de la madre, ¿no?, que ahí está todas las implicaciones que tiene con la idea de la madre, o al modo de cabaret, que además es una película que citan en un momento determinado, ¿no?, ahí el modo de cabaret, ¿no?, de Laisa Minelli, en la parte final de la película, ¿no?, ahí cuando decide matar, ¿no?, a la muñeca transformada, ¿no?, la transforma en otra, de hecho no parece la misma, ¿no?, tal como la pinta con la peluca que le pone, transforma en otra ahí como para poder matarla, ¿no?, es violento con ella, claro, todo este proceso acaba llevando a un proceso de violencia, es muy violento, es sorprendente con estas imágenes, siendo que es una muñeca y que no le duele, sin embargo, si nos duelen a nosotros, a los espectadores, cuando las vemos, es muy agresivo, todo lo que hace cuando le, esta escena particularmente del agua, ¿no?, cuando está en la bañera, cuando la está limpiando por dentro, ¿no?, hay una especie de violación con el, lo que sea este, o el cepillo este y demás, ¿no?, y luego le besa aquí, ¿no?, veis, la agarra, la besa y le, y luego escupe el agua, ¿no?, porque claro, está llena de agua ella, ¿no?, entonces él escupe el agua, que es otra de esas secuencias realmente muy repulsivas, ¿no?, de la relación esta tan, tan sucia, y tan perversa que tiene con la muñeca, o cuando empieza a hacer como que le dispara, y acaba deformándola completamente, y vamos viendo a la muñeca fea, deformada, la muñeca que era bella, que era bonita, ¿no?, aunque a Berlán no le gustara, pero digamos que esa es la idea, acaba siendo eso, ¿no?, deformada por él, y acaba siendo de todo tremendamente agresivo, ¿no?, encontramos esa agresividad que él va desarrollando, porque la muñeca al final, claro, no quiere una mujer real, pero la muñeca no va a ser nada de lo que él quiere, por mucho que él proyecte en ella sus diálogos, se inventan los diálogos, o que está seduciendo a quien sea, o que está queriendo no sé qué, le proyecta deseos, ¿no?, supone que la muñeca está deseando determinadas cosas, como si fuera una mujer real, solo que, claro, no es una mujer real, no habla nada, ¿no?, y luego vemos como la muñeca despierta eso, el deseo de otros, ¿no?, o de otras. En este caso, este es el plano, ¿no?, cuando va a la boutique esta para comprarle vestidos, que la lleva ahí envuelta, y yo quiero algo para esto, además lo dice así esto, que es la muñeca, y entonces la dueña de la boutique no puede evitar, ¿no?, meterle mano, ¿no?, de manera también, además es un primer plano muy llamativo, porque no había habido tantos primeros planos tan llamativos, salvo el de los pechos, cuando él toca los pechos como tal, o cuando la lava en la bañera ahí ese, que es también muy agresivo, pero este no, pero era muy llamativo, ¿no?, este además es una mujer, etcétera, o al final, ¿no?, cuando la trupe está de ruidosos españoles, la viola, ¿no?, bueno, primero la entroniza, ¿no?, como la virgen, y luego la viola como la puta, ¿no?, entonces íbamos a jugar a ese juego de lo que la muñeca es, santa o puta, o en general, como es la representación de la mujer en general, en gran parte del cine, ¿no?, aquí tenemos esa parte, ¿no?, en la cual está ahí la muñeca entronizada, en esa especie de farsa, de paso de Semana Santa y demás, ¿no?, y todo muy bufo, tiene cierto sentido este final bufo, es decir, todo lo que la ha creado es una parodia de vida, ¿no?, parodia de familia, parodia matrimonial, y que la muñeca acabe haciendo esta especie de parodia con estos españoles, ¿no?, desarraigados que están ahí en París, y que hacen cosas como de españoles tópicos, ¿no?, de lo que se comentaba, se ha comentado esta mañana, pues tiene como sentido, es coherente, ¿no?, con aquello que hemos visto, ¿no?, de todo ese mundo remedado, y luego pues la muñeca, hay como una nueva Ofelia, ¿no?, en un plano que recuerda muchísimo a la representación de Ofelia, que es uno de los tópicos visuales, ¿no?, que está en el cine constantemente, la vemos ahí como flota, ¿no?, como reflota y como sobrevive, ¿no?, a pesar de todo esto sobrevive, digamos, ahí es donde la película adquiere una, aquí no, en otras cosas, pero donde adquiere esa dimensión, ¿no?, donde esa misoginia, pues tiene muchísimas capas, y está hablando de lo que esta mañana se está comentando que Josefina Molina dijo, esta idea de, claro, representa el deseo masculino, ¿no?, elaborado a través de la muñeca y todo lo que a la muñeca se le hace o se le deja de hacer, pero lo que ahí vemos es, es, digamos, un hombre incapaz de nada, ¿no?, digamos, es capaz de gestionar su deseo, que lleva a una tragedia final, en la cual es él el que muere, pero la muñeca sobrevive, además muere, y como que nos da igual, digamos, que llega un momento que piensas, te has embarcado en esta especie de aventura, de loca, ¿no?, absurda, bufa, ¿no?, en la cual has despreciado, ¿no?, a las mujeres a tu alrededor, ¿no?, por convivir con una muñeca, a la que acabas machacando, violentando, clavándole un cuchillo, haciéndole todo a chichinas, todo lo que se le puede hacer a la muñeca, ¿para qué?, es decir, realmente, ¿no?, es como, hay una parte ahí, ¿no?, de decir, igual lo podrías haber hecho de otra manera, ¿no?, y es esa manera, esa gestión del deseo, por su parte, ¿no?, que le lleva al suicidio, y que dices, pues mira, que es que no me das ninguna pena, ¿no?, hay una parte ahí, la falta de empatía que sentimos todo el rato, ¿no?, respecto del personaje, digamos, que al final se manifiesta, es una broma perversa también, por parte de Berlanga, que es de todo este final, en el cual la muñeca vuelve a resurgir, y hay otra mirada masculina, otra vez, ¿no?, y mirando de nuevo a la muñeca, es otra vez estallar el ciclo, vuelve a empezar, y habrá otro pobre imbécil que dirá, mira una muñeca, ¿no?, y vamos a repetirlo esto, mira, una mujer real, no me interesa, mira una muñeca, ay, qué bien, ¿no?, digamos que empezaremos este ciclo de nuevo, y ahí estamos, ¿no?, en la historia de la cultura, lo comentaba antes, este tema de las muñecas, Rafa ha hecho algunas cuantas referencias, yo haré algunas otras un poco distintas, claro, empieza muy temprano, empieza en Pygmalion, ¿no?, ahí tenéis algunas de las representaciones, la de Mark Jones, los perrafaelistas, que lo pintó varias veces, ahí lo tenéis en las varias fases, Pygmalion pensando, haciendo la estatua, la estatua viviendo, ya él postándose ante la estatua, la historia de Pygmalion, ¿sabéis?, ¿no?, él hace una estatua, pero es tan bella, se enamora de ella, que Afrodita decide darle, ¿no?, el don de la vida, y entonces la estatua cobra vida, y Pygmalion, pues es muy feliz, ¿no?, con su estatua que cobra vida, y a partir de aquí, se han construido infinidad de ficciones, ¿no?, y de mitos, vinculados, desde My Fair Lady, a, bueno, de las que queráis, ¿no?, y tenemos aquí otra de las representaciones, la de Jérôme, y esta es otra del siglo XVIII, de otro pintor francés, ahí tenemos, está pintada mil veces esa historia, ¿no?, la del escultor que quiere dar vida, ¿no?, a la escultura, porque es tan bella que eclipsa a cualquier mujer, es perfecta, claro, es la mujer ideal, la ha construido él, entonces he construido mi mujer ideal, a la solo falta que tenga vida, llega Afrodita, le da la vida, ¿no?, es un poco lo de la muñeca que hemos estado viendo, hasta Blade Runner, he puesto esta porque es en las que más recuerdo, y como además hemos hablado, 2049, perdón que he puesto ahí mal el título, Blade Runner 2049, esta no tiene cuerpo, esto es relevante, claro, es un holograma, pero es otra vez este mismo concepto de vamos a crear la mujer ideal, si habéis visto la película, Joy, el personaje de Ana de Armas, a mí particularmente me parece un personaje tremendamente irritante, porque yo pensé que no se hacían ya personajes femeninos así en películas de importancia, quiero decir, es perfecta, es la muñequita perfecta, y cuando llega a casa acá, que es el personaje central, pues le dice, ¿cómo te ha ido el día?, y te veo preocupado, y de estas cosas, es servicial, es bellísima, tiene un pequeño problema, claro, como es un holograma, pues no es posible mantener relaciones sexuales con ella, por lo menos no al modo usual, y entonces lo que hace es buscar un cuerpo en el que encarnarse, en el sentido estricto de la expresión, que mira a tu casualidad, pues es una prostituta, vaya por Dios, me juro que no se os hubiera imaginado, para decir, ¿qué necesita una prostituta para poder llevar a cabo estas relaciones sexuales?, además es un modelo que se repite, es decir, él no es rico, entonces él tiene un modelo que mucha más gente tiene, y lo vemos aquí en Inmería, inmensa, en la publicidad, en esta serie en Blade Runner, está toda esta publicidad a lo largo de la ciudad, ya con un inmensa, infinitamente más grande que él, también en ese concepto de holograma, pero digamos que desde Pygmalion hasta hacer Blade Runner, y me temo que muchísimas más que vendrán, pues ahí tenemos todos estos modelos, aquí tenéis a la muñeca de Kokoska, ese es otro de los autorretratos que se hace con la muñeca, y ahí tenéis a Ramón Gómez de la Serna, no me resisto a leer, porque ya que ha contado la historia de Kokoska, es que es muy divertida, la que le escribe Kokoska a la fabricante de muñecas, le dice, ayer envíe un dibujo a tamaño real de mi amada, y le pido que lo copie con el máximo cuidado, y lo transforme en realidad, preste especial atención a las dimensiones de la cabeza, y al cuello, al pecho y las extremidades, y tómese en serio los contornos del cuerpo, por ejemplo, la línea del cuello a la espalda, o la curva del vientre, por favor, permita a mi sentido del tacto, disfrutar de los lugares donde capas de grasa, o músculo, dan lugar a una sinuosa cubierta de piel, es una descripción extraordinaria, pero la primera capa, o sea, dentro, por favor, use pelo de caballo fino y rizado, y ahí el aspecto que tenía la muñeca, que nos ha mostrado Rafa, que tiene ciertas justificaciones, la petición que hace Kokoska, ¿vale? Dice, para la primera capa, dentro, por favor, use pelo de caballo fino y rizado, debe comprar un viejo sofá, o algo similar, y tener el pelo desinfectado, entonces, sobre esa, una capa de cojines rellenos con lana, para las posaderas y pechos, el objeto de todo esto, para mí, es una experiencia que debo ser capaz de abrazar, ha de ser capaz de abrazar, una muñeca hecha con restos de un sofá viejo, y de pelo de caballo, en fin, sigue, luego le vuelve a escribir, porque no llega la muñeca, no es nada fácil satisfacer a Kokoska, y que se parezca al mamá, leerla he hecho esa muñeca, total, que vuelve a escribir, si usted es capaz de hacerla tal cual la desee, y engañarme con su magia, de tal manera que cuando la toque, me dé la sensación de que tengo a la mujer de mis sueños en frente mío, entonces, querida señorita Moss, que es la fabricante en cuestión, yo le estaré eternamente en deuda, por sus habilidades y creatividad, y por su sensibilidad femenina, que puedo deducir rápidamente, por las discusiones que hemos tenido, claro, está pidiendo un imposible, amores imposibles, pues está pidiendo un imposible, no creo que lo tengo tan claro que eso sea amor, imposible es, pero amor no, y luego cuando la muñeca no llega, claro, y en diciembre vuelve a escribir ansioso, y dice, ¿puede abrir la boca? ¿Hay dientes y lengua? Espero que sí, y ahí está el pobre Cocosca, consumido por su pasión por Alma Mahler, que me ha gustado mucho, las definiciones que ha dado Rafa, no es por meterme contigo, pero es que tiene que ver un poco con, claro, las definiciones que se hacían en la época, esmantis religiosa, como lo hacía Andrea Salomé, una ávida coleccionista de amantes, y todo este tipo de cosas, sí, a lo mejor también la podemos llamar mujer libre, que mira que tú, que le gustan los hombres, y oye, este tipo de cosas, pero no es por lo que tú has dicho, porque es una definición habitual, porque está hecha muy desde un punto de vista masculino, ella es la mantis, que va a acabar con ello, ahí tenéis la foto de antes de Ramón Gómez de la Serna, como tal, ¿no? El mismo año que Berlanga hace tamaño natural, otro, sorprendentemente, porque tampoco es un tema tan habitual, otro director español, Pedro Lea, Rueda, no es bueno que el hombre esté solo, digo sorprendente, porque ya es una casualidad total, es decir, que no tenemos historias de muñecas en el cine español, y va y el mismo año dos directores hacen dos, ¿no? Esta es bastante distinta, o sea, tiene su, obviamente, su regulación y su vinculación con lo que plantea Berlanga en su película, pero también en otros puntos distintos, ¿no? Aquí en este caso cuenta la historia de este hombre, de José Luis López Vázquez, en otras de sus maravillosas creaciones, pues que él vive con la muñeca, lo que pasa es que eso él oculta a todo el mundo. Lo veis ahí en la cama, bueno, al final, ella es una vecina, que es Carmen Sevilla, con su niña, entonces la niña, pues, como los niños, se mete por aquí y por allá y descubre la muñeca, entonces esta descubre la muñeca y empieza una relación ahí de poder, ¿no? Porque amenaza con contarlo, en fin, una historia que no os desvelo, por si queréis verla, no os hago spoiler del final, pero es un poco distinta, además esta película pasa a la censura, así como la de Berlanga no, y esto también es significativo, porque se establece que no debe haber, digamos, no hay como relación sexual evidente, es una compañera, ¿vale? Que comparten la cama, igual el censor ahí no estuvo muy hábil, pero es verdad, que la película tiene algunos problemas, tienen que cambiar una serie de cosas, espera, esto que tenía por aquí, no sé dónde lo he metido, no sé si me lo he copiado en otro lugar, sí, creo que sí, estaba, espera un momentito, es que tenía la frase exacta de la censura, no sé qué he hecho con ella, me acuerdo, luego si la encuentro os la paso, ¿dónde está la esta? Ah, eso, aquí está, la censura estableció que jamás puede dar la impresión de que se trata de una normalidad sexual sino psíquica, esta es buena, esta idea, ¿no? Ha de ser una no normalidad sexual, ¿no? Entonces, tuvo sus más y sus menos, pero la película se estrena, además tuvo bastante éxito la película, en parte porque estaba interpretada por Jesús López Vázquez y Carmen Sevilla, pero supongo que los que iban a la película de Carmen Sevilla igual se quedaron un poco pasmados viendo lo que la película planteaba, ¿no? Es todo un discurso sobre la soledad, en este caso masculina, quiero añadir, en general cuando hemos hablado de discursos sobre la soledad, la incomunicación, yo creo que hay que añadir masculina, porque de las mujeres se dice poco, bueno, se dice muchas cosas, pero no como sujetos, no es de qué es eso, ¿no? Y digamos que esa es un poco la idea. Hay otra película mucho más reciente que se llama Lars y una chica de verdad, es una película de estadística independiente americana de Craig Gillespie, interpretada por Ryan Gosling, un poco antes de hacerse famoso y sex symbol, en la cual cuenta la historia de este pobre tipo, que es un tipo muy abocado, bueno, tiene un trauma y tal, ¿no? Y entonces no se puede relacionar con las mujeres y entonces coge una muñeca y la presenta a todo el mundo como su novia. Aquí no hay relación sexual, la película en ningún momento la plantea, digamos que es una compañera, y el pueblo lo acepta, porque a través de la psicóloga que le atiende deciden que lo mejor para él es que lo acepte, que el pueblo haga como que acepta esta relación. Acaban aceptándolo tanto que la muñeca es una habitante más de esa localidad, típica localidad del Medio Oeste americano, este tipo de cosas, hemos visto tantas veces. Y, claro, acaba siendo una fábula extraordinariamente conservadora en la cual, pues mira, que vivir con una muñeca, pues bien, ¿para qué necesitas mujeres? Digamos que ese sería un poco el corolario final de esto, todo el pueblo lo acepta, en principio porque está ahí, pero luego porque a todo el mundo le cae bien la muñeca. Tiene bastante gracia, eso sí, el hecho de que como muchos se encuentran en la muñeca, alguien a quien contarle sus cosas, claro, la muñeca no habla, la muñeca está quieta, eso sí, hay mucho que decir ahí sobre el tema de la incomunicación y demás, entonces se encuentra más fácil contarle a la muñeca su secreto que no pueden contarle a nadie, pero que les gustaría poder contar porque el esquema, pero ya otros no. Entonces, claro, la muñeca acaba como cumpliendo una función social ahí en este pueblo, pero claro, digamos que a costa de, pues no hacen falta mujeres, digamos, con muñecas podemos resolver un poco la cuestión. Es una película, yo creo que, vamos, muy conservadora en su planteamiento, muy llamativa, pero en fin. Bueno, él come por ella, es distinta, él come allí, está con la familia, entonces como ya no come, él se come la comida de ella, es decir, hace todo así. Luego está Erdol, que es otra, es la película de, siempre lo digo mal, Hirokazu, Coreeda, ¿vale? Esta, esta es una vuelta de tuerca porque aquí el punto de vista es el de la muñeca. Bueno, un hombre vive con esta muñeca, un día la muñeca empieza a como a, esta se escapa un poco de lo que hemos ido viendo, porque aquí la muñeca empieza como a sentir y a vivir y acaba siendo algo real, es decir, no una muñeca, un ser humano, más o menos, y la muñeca empieza a vivir aventuras y a aprender, es decir, por el camino, en su trato con otras personas va aprendiendo, ¿no? Aprende muy rápido y entonces, bueno, acaba enamorándose del videoclub que veis aquí, finalmente, y cuenta como esta historia de la muñeca que se va convirtiendo en humana, ¿no? Empieza como objeto de deseo puro y duro, como podía ser en la película de Berlanga, pero acaba convertida, en este caso, en una persona, ¿no? Con todas las consecuencias, ¿no? Es una vuelta de tuerca bastante peculiar. En un mundo como Japón, donde la fabricación de este tipo de muñecas es enorme, es decir, hay una cierta normalidad en ello, ¿no? Luego estaría que aquí no hay muñeca ni cuerpo, solo voz. La de Scarlett Johansson, con lo cual, los espectadores, a lo mejor, si le ponen un poco de cuerpo, ¿no? Sabiendo que es la de ella, pues, se publicita muchísimo, pero bueno, supongamos que, aunque no sepamos que es la de Scarlett Johansson, es una voz, ¿no? Pero aquí vuelve a ser esta idea de no necesitamos mujer, basta con una voz, ¿no? Aquí basta con la voz, como la Siri esta del móvil, ¿no? Pues esta, ¿no? Que le contesta, ¿no? Que establece una relación, claro, es una inteligencia, es inteligente, ¿no? Es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí puede interactuar, si puede hablar, le contesta, claro, hasta presta sus deseos, que es rápida, ¿no? Entonces, establece una relación. Lo significativo de la película, supongo que está igual así que la habéis visto, es que es muy creíble, es que funciona, acabas creyéndote, verdaderamente, que hay ahí un enamoramiento, ¿no? De este tipo con la voz, ¿no? Sorprendentemente, acaba consiguiendo una normalidad en la cual todo el mundo acepta que él está enamorado de este ente, de este ser que no existe, que está, ¿no? Que son chips, ¿no? Que no es nada. Con un final, digamos, también sorprendente, En el sentido de que ella acaba empoderándose tanto que acaba creando, junto con otras inteligencias, ¿no? Un movimiento en el cual acaban abandonando a los humanos y van decididos a asumir el control de la sociedad, porque son mucho más inteligentes, ¿no? En el tipo de inteligencia, ¿no? Que se requiere para controlar, para dominar la sociedad, ¿no? Esa también es otra historia sobre la soledad, ese plano yo creo que lo demuestra muy bien, ¿no? Es un tipo que le cuesta mucho interactuar, escribe además poemas de amor, si recordáis, eso es muy significativo, se dedica a una empresa en un mundo hipertecnificado, ¿no? En el cual se escriben poemas de amor a mano, ¿no? Para enviar tarjetas a la gente que quiera, ¿no? Como regalo. Entonces, es llamativo, ¿no? Que justo tiene una función en teoría muy antigua y que tiene que ver con el amor y la emoción real, pero que justamente, digamos, ese mundo no permite, ¿no? Y él acaba enamorándose de la voz. Claro, los carteles, era divertido buscando fotos de esta película, a ver qué foto pongo, claro, no hay foto de ella, una ella no existe, es una voz, ¿no? Hay manera de traerlo aquí. A pesar de que se ame ella, ¿no? Entonces, está completamente borrada, ¿no? Como tal, entonces, claro, las fotos es pertinente, la de la soledad de él que le lleva a esto, Pero vuelve a ser la soledad de un señor, ¿no? Que necesita voces femeninas, a lo mejor podría haber encontrado un amigo masculino, la voz, digo, no, pero no, o otro. Y una de las últimas interpretaciones del modelo este de la muñeca, De la autómata, del remedio de mujer, que es Sex Máquina, una película interesantísima, si no la habéis visto, en la cual, esta es un robot, es una ginoide, un androide, un ginoide, este es el creador, el personaje interpretado por Oscar Isaac, no es la primera que crea y ha creado varias, es decir, este es el modelo un poco del creador metido en su cueva porque él vive en una casa completamente aislada, hipertecnificada, es un poco un modelo de creador como el de Blade Runner, el antiguo y el actual, el que crea los replicantes, ¿no? en su mundo, un supergenio, pero ya ha creado otras, otras con funciones exclusivamente sexuales, pero va, digamos, cada vez haciendo más, ¿no? Hasta que esta ya no es solo una función sexual, sino que además es una inteligencia. Y llama a este chaval, que es, bueno, es un informático así, muy inteligente y tal, para someterla a la prueba de si adivina, de si esta será capaz de pensar por sí misma, ¿no? Digamos que la prueba, el desafío, es si la máquina será finalmente capaz, ¿no? de tener autonomía y de pensar por sí misma. Sí es capaz, ya os digo, spoiler, pero sí es capaz y acaba de manera muy llamativa también una especie de venganza de la máquina sobre estos, Pero otra vez esta idea de vamos a crear, claro, insisto, podía no haber creado una mujer, ¿no? Si quieres crear una inteligencia artificial, quiero demostrar que soy perfectamente capaz, pero no, hay una historia que tiene que ver con el deseo más, en la película es muy importante, todo esto, ¿no? Con el deseo masculino, con la atracción que siente el chaval que llega, el informático sobre ella, ¿no? Que se está completamente fascinado, enamorado. Al principio aparece así, pero luego le pondrán vestidos, ¿no? Y aparece una mujer completamente real por la apariencia abortada, que es un nivel técnico que no es la muñeca de Berlanga, pero lo es, Y ahí tenemos otra vez esta idea de la muñeca, ¿no? Es interesante, ya que hemos visto, habéis visto la novia de Frank, como Mary Shelley crea Frankenstein, ¿no? Y cuando el científico se plantea crear el hombre nuevo, es un hombre, no es una mujer objeto de deseo, ¿no? Sin embargo, como luego muchísimas de las ficciones creadas por hombres están planteando esta necesidad de que sean siempre mujeres y mujeres deseables y mujeres que han de cumplir un papel de fascinar tanto al creador como a los que pasan por allí o a las que pasan por allí incluso, ¿no? como hemos visto en la otra, Entonces, es llamativa esta idea, ¿no? Bueno, y acabo de nuevo con Blade Runner, por eso, ¿no? Porque llegaría ya hasta esa parte, ¿no? Como os he dicho antes, la replicante objeto de placer y de deseo y sumisa y servicial, ¿no? Y que está absolutamente al servicio del deseo masculino, sea ese sexual o sea de otro tipo, es decir, está para hacerle la vida fácil al protagonista, ¿no? Los hombres crean, los hombres, algunos hombres, los hombres crean muñecas, autómatas y demás, ¿no? Para satisfacer su deseo sexual y las mujeres no, ¿no? Las mujeres no hacemos esto, o sí. Tenemos objetos, bueno, aquí tenéis algunas de las muñecas actuales que se venden, que tienen poco que ver con el paciente de muñeca hinchable, ese que tanto molestaba a Berlanga, ¿no? Estas son algunas de las que hay, ahora esto es una empresa de Barcelona que vende muñecas a todo el mundo, personalizadas, tú le envías, quiero esto, como hacía el pobre Cocosca con esta mujer, ¿no? Quiero así, ya sabe, pero estas ya no son de pelo de sofá ni de caballo, sino que son absolutamente, bueno, como veis, muy veraces, ¿no? Así, como que dan el pego, por lo menos de lejos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, digamos que para satisfacer ese deseo, ahí existe desde la muñeca hinchable más burda, ¿no? Hasta este tipo de muñecas que, claro, ya es como todo, las mujeres tenemos pequeños electrodomésticos, ¿no? Estos, las herramientas, ¿no? Vibradores, que, obviamente, también tenemos tecnología, ¿no? Que ayuda a satisfacer nuestro deseo, no tanto muñecos, no tanto tal, porque hay otra, ¿no? Así que están este tipo de muñecos, ¿no? Que son los que se suelen utilizar ahora en esa, en esa peste de las, de las despechas de solteras estas tan ruidosas, ¿no? Que hay muchísimas y todo el mundo hace. Entonces, son los que se suelen utilizar en eso y no siempre se suelen utilizar y no se suelen utilizar, digamos, para lo que en teoría sirven, sino que hay más de juego y de pasar el muñeco así, ¿no? Es decir, no suele hacerse esto, ¿no? Esta empresa de Barcelona también tiene este tipo de muñecos, ¿no? Hombres, ¿no? Como lo que veis aquí. También para mujeres, sí es cierto, lo que pasa es que la demanda es muchísimo menor, pero también para hombres homosexuales, es decir, vuelve a ser una demanda básicamente masculina la que lleva a esta especie de necesidad constante de muñecos y muñecas, que es lo que me ha hecho preguntarme a través de la película qué es lo que pasa y os he contado aquí un poquito para que ahora discutamos que hay mucho que discutir aquí. Muchas gracias. Ah, esperad, me he olvidado, que sí que hay un capítulo, es verdad, perdón, disculpad, pensad que no lo había puesto. Lo digo por contrastar, pues si lo podéis ver, de la maravillosa serie Black Mirror, que está recomiendo, ya estáis tardando en verla, hay un capítulo extraordinario que se llama este Be Right Back, que cuenta la historia de una mujer que pierde a su marido en un accidente y entonces, esto está ambientado en un futuro más o menos cercano, ya habla la serie, como sabéis, de las tecnologías, ¿no?, de a dónde nos llevan. Entonces, le crean un remedio de su marido a partir de todos los, de toda la información que da ella, pero de todos los recuerdos, de todo lo que está en las redes de él, todo lo que él subió a las redes. Es muy interesante porque lo crean, es como él, solo que, claro, está construido, evidentemente, con todo lo que él ha dejado en las redes. Ella también lo utiliza en un momento determinado de forma sexual, que es decir, se acuesta con él, pero no, pero no, pero no, no es el marido, ¿no?, no solo por eso, sino por más cosas. Se da cuenta, es decir, es tan evidentemente falso, a pesar de que tiene muchísimos de los rasgos, es exactamente igual que él y demás, que acaba arrumbándolo, ¿no?, aún, aún, no, no lo acaba devolviendo, lo acaba arrumbando aún, aún, a la riva, ¿no?, al, al sótano ahí y lo guarda porque no, porque no es, ¿no?, es decir, digamos que algo le falta, como sea, pero esta es una de las pocas ficciones, ¿no?, que plantean el caso contrario, solo que con otras connotaciones, ¿no?, queréis ver para hablar. Y ahora sí, de aquí.